Andrés José Robles es un estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad de La Paz. En diálogos con Enlace Noticias nos narró los momentos que vivió una vez salió de su empresa familiar. En este momento me encontraba abajo en el local y como tengo un timbo de agua para abastecer nosotros acá de agua, yo voy ahí y busco agua en la Uso. En este momento yo salgo normal, hago mi giro a la derecha, en ese momento no había reten, o sea no había ni conos, nada que indicara que había un reten de tránsito. Lo cual sigo normal, hago el freno en el policía acostado que está más adelante, vuelvo y acelero y en el momento que acelero para ir adelante el policía detrás de eso se me abalanza sobre mí, el primo me coge la camisa y me jale y me mete el hombro, lo cual hace que pierda el control de la moto y meta el manillar y me vaya para aquí. Menciona que el semáforo de la carrera 28 cambió a verde, de inmediato hizo el giro a la derecha sin cometer ningún tipo de infracción. Cuando me caigo a la moto yo quedo, la espalda mía queda contra el tanque que lleva atrás, por lo que queda así me raspo acá y el hueco en la pierna me lo hice con el pedal de freno en la moto, a la espera de qué pronunciación hace ello y si toca pedir algo, o sea pedir que se haga justicia por el daño. Robles asegura que posiblemente por su apariencia física llamó la atención del oficial de tránsito y esto detonó la polémica acción que le dejó graves consecuencias en su pie y brazo derecho.